Música Buenas tardes amigos y amigas, muchísimas gracias, como siempre les digo, por ver un canal local, por ver el canal 4TV y en particular si ven este programa, yo se los agradezco mucho, un programa de salud que no es nada atrevido, como siempre les digo, traemos especialistas, los mejores si puedo, para que estén ustedes bien informados y siempre les digo que no se pueden hacer diagnósticos diferenciales de la tele, sería un atrevimiento y sería nada serio. Lo que intentamos es informar, a lo mejor siempre es acudir a nuestro médico de familia, un especialista que tiene una formación muy sólida, ya que Viamir también, y eso es muy importante, la Viamir garantiza que los conocimientos que tienen nuestros médicos españoles son importantes. Por eso lo llevan otros países, como Inglaterra, Portugal, que son unos espabilados, y lo que hacen es llevarse a los médicos que formamos nosotros. Bueno, a ver si eso se va cambiando. Hoy tengo a un traumatólogo, que yo voy descubriendo a los buenos especialistas que hay en Las Palmas, y estoy muy encantado de podérselos presentar ahora, porque vamos a hablar de muchas patologías que tienen que ver con el aparato locomotor, pero sobre todo con el pie, donde hay mucho sufrimiento, y vamos a ver qué nos comenta don Antonio Hernández Santana. Don Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Fuerte calor? Claro que sí. ¿Y usted que vive en el sur? Pero no, pero mire, yo creo que aquí en Las Palmas hace tanto calor como en el sur. Está igual, ¿eh? Está igualito. Estuve en Arucas en casa y igual. ¿Usted es de Arucas? Oiga, vamos a conocer a don Antonio un poquito, para ver de dónde sale este traumatólogo. Usted es canario, ya nos lo acaba de decir, Aruca. ¿Hace la carrera de medicina aquí en Las Palmas? Hice cinco años aquí, uno en Italia, hice el Erasmus, y me preparé el MIR, que es el examen de Estado, para coger la especialidad. Que es complicado, que es complicado. ¿Usted quería ser traumatólogo? Sí. ¿Y pudo elegir la primera? Sí, la verdad que tuve suerte. Tuve suerte en el sentido que el puesto que cogí, de haber estudiado mucho, me dio para... Podía haber elegido Insular o Negrín, y yo me quedé aquí en el Negrín. Se fue al Negrín y ahí hizo la residencia. Exacto. O sea, seis años de medicina, luego... El año del MIR. El año del MIR, siete. Y los cinco de la especialidad. Doce años, para llegar hasta aquí. Y además, me imagino que tiene que seguir estudiando, ¿no? Todos los días. Oye, los huesos dan para tanto, o sea, hay que estudiar tanto para saber y para... Sí, sí. ¿Dónde está la clave? Yo creo que la clave, primero, es saber la biología y la base, la mecánica del hueso. Es decir, porque aunque las fracturas se comporten todas iguales, sea en el miembro superior o sea en el miembro inferior, tendrá unas características. Entonces, hay que intentar aunar los conocimientos y optimizarlo. Mire una cosa. Yo creo que hay mucha importancia a la parte de la mente, ¿no? Yo, bueno, cuando estoy un poco loco, pues no hay mucha importancia. Puede pasar muchas veces que usted explore un paciente, le haga un diagnóstico diferencial, y le diga, aquí es que no hay nada, hijo mío o hija mía, usted está bien, ¿vale? Pero persiste el dolor, la persona sigue diciendo, a mí me duele el tobillo, a mí me duele la rodilla, y usted no ve nada, o sea, aquí no se ve nada. Sí, claro que pasa. ¿Pasa? Y pasa muchas veces. Lo que sí es importante, bajo mi punto de vista, decirle al paciente, no es, usted no tiene nada. Claro. Porque yo no soy Dios. Evidentemente. Yo soy un médico. Y tampoco sea divino, es decir, no sé lo que le va a pasar mañana. Yo lo que le puedo decir es, en las pruebas y en los análisis que le hemos hecho, no se justifica su dolor. Es decir, yo no le puedo explicar por qué le duele. ¿Y qué hay que seguir buscando entonces? Sí. O sea, no es un tema de traumatología, usted dice, no es de mi campo esto. Entonces habría que redirigirlo al especialista que más se adecue a su dolor. Porque muchas veces pensamos que el dolor es del aparato locomotor, entendiendo extremidades superiores e inferiores, y es de la columna. Entonces los compañeros neurocirujanos o los compañeros reumatólogos son los que tienen algo que decir aquí. Bien. Se queda usted estudiando el MIR en el Negrín, pero antes hay un año en Estados Unidos, me comentaba usted, en la Clínica Mayo, ¿un año estudiando allí? No, 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 fue un mes, por desgracia, fue solo un mes. Yo es que me tiro por los cerros de Úbeda. No, no, es que más tiempo no lo dejaban, ¿no? Claro. Fue un mes, en la Clínica Mayo. Sí. ¿Y qué aprendió? ¿Qué vio allí? Allí fui con el doctor Joaquín Sánchez Sotelo, que es quizás de las eminencias más importantes a nivel de hombro y codo. Para que se haga una idea, él pone una media de unas 440 prótesis de hombro al año. Flipante. Espectacular. Espectacular. Claro, claro. Yo la pregunta es obligada siempre, se la hago a todos mis invitados. Tenemos una buena traumatología aquí en Canarias, o sea, debemos de sentirnos orgullosos. Nuestros traumatólogos pueden operar codos, rodillas, y tenemos las mismas herramientas y los mismos conocimientos que hacen en otro lado. A día de hoy sí, a día de hoy sí. Sí. La diferencia es la población, es decir, la estadística siempre va a ser la misma, si hay un 5% de, vamos a decir, fracturas de cadera, un 5% de millón y medio de canarios, no es lo mismo que un 5% de 7 millones de madrileños. También tienen más casos en Madrid, pero la calidad, la asistencia y sobre todo los materiales son los mismos en Madrid y aquí. Con lo cual, movernos de aquí para pocas cosas. A pesar de que hay algunas personas que se mueven. Hombre, hay patologías muy específicas que quizás solo se haga con la suficiente frecuencia como para garantizar un resultado óptimo, pues en ciudades grandes como Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla. Sí, pero en general, el 90% de la patología yo creo que se puede tratar aquí perfectamente. Don Antonio, le voy a hacer un simil, ¿vale? Para llegar a la pregunta en la traumatología. Un paciente, un oncólogo le puede decir a un paciente, le quedan 6 meses de vida, yo no lo sé si tiene una bolita de cristal o lo hacen, no lo sé, no lo sé. O le queda a usted 3 meses de vida, no lo sé. A usted cuando, esa no es la pregunta, la pregunta sería, a usted en traumatología le pueden decir, se lo dirán además, oiga, me voy a quedar bien. Y usted le puede garantizar a un paciente que se va a quedar bien, que se va a quedar igual que como estaba, o mejor, yo no sé cuál es el baremo, dígamelo usted. Hombre, garantizar que se va a quedar perfecto, no, porque garantía no hay. Lo único que se puede garantizar es que el traumatólogo, en este caso yo, voy a luchar para que eso suceda. Es decir, para llegar, si no al 100%, que es bastante ambicioso, por lo menos un 80%, aunque nosotros peleamos siempre por el 100%. Claro. Pero hay muchas cosas que no dependen ni del traumatólogo, ni del paciente. ¿De qué depende? Pues de la cicatrización del cuerpo. Ahí no podemos hacer nada. Si hemos operado bien, si hemos utilizado los medios adecuados y si hemos hecho la operación correcta, todo lo demás dependerá de la cicatrización. Como dice el doctor Marañón, no somos todos iguales, ¿no? Exacto. El cuerpo se comporta de la forma que se comporta en distintas personas, teniendo la misma patología. Exacto. Gente que cicatriza mayor, ya sé, cicatrices muy adheridas y otras que cicatrizan normal y otras que no cicatrizan, que también es otro problema. Fíjese, yo leí hace poco una cosa que me llamaba la atención, ¿no? Cuando una persona entra en el quirófano con más confianza, entra alegre, que no sé quién puede entrar alegre en un quirófano, pero bueno. Pero no entra con miedo, entra convencido y convencida de que se puede quedar mejor. Todo aquello va mejor y la cicatrización también parece ser que es la mejora y demás. ¿Ustedes creen que esto puede ser de bien? La actitud es importante. La actitud mejora mucho. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, sí. Bien, vamos a hablar con don Antonio, principalmente de Juanete. Atento a aquellas personas que tengan Juanete, porque estamos hablando de uno de los mejores, porque se dedica a eso. Utiliza una técnica que no da para explicar ahora y luego veremos una foto, además, una patología frecuente. Sí. ¿Es bastante frecuente? Es bastante frecuente. ¿Y las causas, don Antonio? Hombre, en Occidente, sobre todo uso de zapatos estrechos y de tacón alto. Es quizás la primera causa de Juanete, por ejemplo. ¿Lo podríamos evitar? ¿Las señoras podrían evitar? Hasta cierto punto se podría evitar, sí, sí. La enfermedad, me imagino que se consigue, como todas, en distintos estadios, ¿no? Leve, moderada y grave, ¿no? Va avisando de los Juanetes. El Juanete es una patología que avisa que ahí se va a empezar a producir un problema, una protuberancia que va a ir a más. Sí, es decir, se puede ver. El problema está en que no por tener el peor grado de Juanete, uno tiene más dolor. Es decir, hay una disociación entre el dolor y el grado de Juanete. Hay muchos pacientes que con un grado leve, pues el dolor es horrible. Y otros tantos que con el dolor casi nulo, tienen un Juanete de grado moderado grave. Bien. Entonces, claro, la clínica ahí... ¿Cuál es su pensamiento a la hora de un Juanete? ¿Operar tan pronto, o sea, operar en estadios tempranos, o sea, en leve, no llegar a moderado o grave? Porque imagino que la gente es pedo, ¿no? La gente solo, normalmente, solo pregunta si duele. ¿Y no lo? Excepto algún tipo de paciente que puede ser más joven, chicas de 20, 18 años, que, claro, el pie es feo, porque es más feo, y les preocupa la forma del pie. Yo siempre les explico que sí, que es verdad que el pie es más feo, porque ellas tienen un pie normal, ahora tienen un pie con Juanete, pero es un pie que no duele. Y una vez hacemos una cirugía, cambiamos todo. Entonces, podemos pasar a tener un pie bonito, pero que duele. Esa es la diferenciación. O sea, puede haber muchas personas que nos estén viendo que tengan Juanete, y como no tienen dolor, conviven con ellos. ¿Qué hacen? ¿Cambian zapato? Ellos solo van adaptándolo, sí. Van usando zapato cada vez más ancho. Y cuando ya llegan es que ya no pueden usar zapato más ancho, porque no hay. Solamente se da, solamente no, o sea, se da más en mujeres que en hombres, por las razones que usted decía hace un momento, por los tantos tacones, ¿no? Bien. Ha traído fotos, ¿verdad? Tenemos fotos. Yo no sé, si mi compañero tuviera la foto de los Juanetes, cuando las tengas me las vas poniendo. Es una cirugía muy agradecida, ¿no? ¿Qué técnica utiliza usted para operar el Juanete? Clásicamente se hacía la técnica abierta, que obviamente hay que exponer todo el hueso, pero ahora con la tecnología usamos fresas, como la de los dentistas, que es a lo que los pacientes llaman el láser. Ah, que no es láser. Que no es láser, es una fresa. Entonces, con la fresa podemos hacer lo mismo que hacíamos clásicamente, que era limar y cortar el hueso para organizar o dejarlo como tiene que ser, alineado. O sea, con la fresa lo hará mucho, o sea, ha ganado en tiempo, tanto para el paciente como para el cirujano. Se gana sobre todo en calidad posoperatoria. ¿Ah, sí? Sí, y en estética. Estética, por supuesto. Ya no es poco, ¿eh? Sí, sí, porque además, como decíamos al principio, ya no solo consultan por el dolor, sino por la estética del pie. ¿Por qué cree usted, como traumatólogo, que la gente, ante una situación de protuberancia, porque es feo el Juanete, y además la propia persona lo sabe, si tengo esto que me tiene hasta las narices por mil causas, ¿no? ¿Por qué se deja ir tanto? ¿Por qué nos dejamos ir tanto? Ante una cirugía que parece, ya lo veremos, se puede quedar bien y no es nada peligroso, ¿no? Bueno, quizás en mi corta carrera profesional, cuando indico, cuando aconsejo la cirugía a un paciente, el primer problema que ponen, en este caso, es no puedo dejar de trabajar. Que es un poco chocante, porque salud y trabajo son cosas diferentes. Habría que saberlo valorar eso. Sí. O sea, el trabajo impide que una persona no pare. En general es la excusa que me suelen poner. Pero su experiencia dice que con el tiempo parará. Sí. Porque ese Juanete va a seguir creciendo. Sí, la naturaleza es sabia. El cuerpo llega a un momento que ya no nos deja hacer nuestra vida normal. Rompe y dice, hasta aquí llegaste, ¿no? Sí. El dolor es tanta intensidad, ¿qué le manifiestan los pacientes? Sí, bueno, hay pacientes que es que ni el roce de la sábana por la noche. Porque todavía que duela durante el día con el zapato, pues se puede entender porque el pie está apretado. Sí. Pero ya que en el momento de descanso no descanse por dolor, ya tiene que ser... Es terrible, ¿eh? Sí. Es terrible. Tenemos una foto que nos ha traído don Antonio Hernández, traumatólogo. Vamos a verlas y usted nos las va comentando, ¿verdad? La verdad ahí los tiene. Bien, aquí tenemos la misma paciente que en el pie derecho ya se había operado del Juanete y el pie izquierdo era el día de la cirugía del pie izquierdo. Como pueden ver, el izquierdo sí tiene el dedo gordo que se desvía hacia afuera y, bueno, el ejemplo sería, en la siguiente foto veríamos en el lateral, la diferencia entre un pie y otro. Es decir, la deformidad y que un pie parece que haya salido recién hecho del molde y el otro está, pues, muy feo. Bueno, en la siguiente foto aquí mostramos una radiografía que en la parte de arriba vemos la cirugía del Juanete. Si se aprecian bien, si se fijan bien, en el metatarsiano, que es el hueso grande del dedo gordo, y en el dedo gordo hay sendos cortes que nos ayudan a alinear la cabeza del metatarsiano para que no vuelva, para intentar que no recidire, que no vuelva a aparecer el Juanete. Y en esta última radiografía vemos otro paciente diferente, también una foto desde arriba, donde el pie derecho está operado y el izquierdo aún no. En este caso, por ejemplo, es muy particular porque le dolía el pie derecho, pero el izquierdo no, y sin embargo tiene Juanete. Claro. Que podríamos decir, pues, hombre, no recuerdo la radiografía ahora mismo, que es como nosotros clasificamos, pero a simple vista parece moderado. Bueno, aquí, esta es una cirugía diferente. La cirugía percutánea no solo vale para el Juanete, también vale para otro tipo de patologías como los dedos en garra, dedos en martillo, metatarsalgia, que es el dolor en la parte central delantera del pie, que los pacientes siempre manifiestan como un quemor, como volcánico. Torrible, ¿eh? Igual que los diabéticos. Igual. Y con la cirugía percutánea, lo que hacemos es, igual que hicimos el corte en la cabeza del metatarsiano primero para el Juanete y alinearlo, en este caso hacemos lo mismo pero en los metatarsianos centrales, es decir, los que quedan en este caso a la derecha del dedo gordo, en el segundo, tercero y cuarto. Con esto conseguimos acortar el metatarsiano y elevarlo. De esta manera el pie no apoya en la puntera y evitamos que se genere el dolor. Bueno, esta cirugía que hace usted, ¿estas son cirugías hechas por usted? Sí. Vale. ¿Hay algún momento en que usted no recomienda al paciente, por lo menos a usted, que es que me lo ha comentado fuera de cámara y me ha llamado la atención, en el que dice, yo no opero esto? Sí. ¿Cuáles son las causas? Hombre, si no duele, yo no opero. ¿Si no duele, no opera? No. ¿Y aunque la protuberancia sea una barbaridad? Por muy fea que sea. Tiene que ser que haga daño. A ver, don Antonio, vamos a ver, vamos a ver. O sea, a lo mejor lo que yo estoy diciendo no se ajusta a la realidad, no se da. Si hay una protuberancia importante en el dedo gordo, o sea, dolerá. Generalmente suele doler. Generalmente, pero ya veo el caso de la señora operada en la cuarta foto, que era un pie de señora mayor. El derecho sí le dolía y el izquierdo no. Y el izquierdo tenía un juanete bastante considerable y el derecho estaba operado, se había mejorado. Y usted no opera si no hay dolor. ¿Y por qué razón? Porque decía uno de los maestros en la cirugía percutánea, que es el doctor Serrano de Prado, decía, una molestia que no molesta, si la molestamos, molesta. Es decir, si tocamos algo que no molesta. Qué sabio era ese señor. Ahora le voy a decir yo una palabra de otro sabio, de don Pedro Bentancor, me decía el otro día, y se lo comentaba yo, menos es más. Correcto. Si no hay que intervenir, vamos a dejarlo tal cual, que ya habrá tiempo si hay que operar, pero no vayamos a meternos en el lío, ¿no? Sí. Porque la cirugía, a pesar de que ustedes, los cirujanos, salvan vidas, porque modifican cosas realmente, ¿no? Cuando ustedes intervienen también afectan lo que haya bueno, lo que esté por ahí de bien, ¿no? Claro. Siempre, toda cirugía tiene una consecuencia. Es así, ¿no? Lo que nosotros intentamos que la consecuencia sea la curación, pero adyacente al hombro, adyacente al codo, lo que sea, hay otras estructuras que no están lesionadas, pero que también se afectan, y que después pueden provocar un problema. ¿La cirugía precutánea se realiza en la seguridad social? Sí, hay compañeros que la hacen, sí. La hacen, o sea, los juanetes, cuando hay mucho dolor, la persona llega, o sea, ¿llega urgencia una persona con un juanete, con dolor? Sí. ¿Puede llegar y está justificado? Hombre, claro. Si en el centro de salud no han podido controlar el dolor, ya está justificado. Ya está justificado. Claro. Y tiene que ir a un servicio de urgencia y ahí utilizar un mórfico más potente para intentar... Y una vigilancia, porque siempre que aumentamos la analgesia, también los efectos colaterales pueden ser, pues, la sonolencia o incluso deprivación de la vigilia y se nos quedan dormidos sin respirar. Entonces ya tenemos un problema. Cuidado. Le voy a hacer una pregunta al respecto, pero sobre todo con mucha prudencia por mi parte, porque lo que no quiero aquí es alterar a la gente que nos esté enviando y tenga un juanete, ¿no? O sea, de todas formas, dentro de un rato pongo los teléfonos por si alguien tiene este problema, o cualquier problema en traumatología, le quieran preguntar a don Antonio, ¿me pueden llamar? Dentro de un momentito lo haremos. ¿Un juanete puede producir una comorbilidad? ¿Nos puede llevar a la muerte? Sí. Es decir, un juanete mal cuidado en grado extremo que haga una úlcera por presión, es decir, que rompa la piel, que genere una infección, y hablamos de un paciente, por ejemplo, anciano que tiene ya otras comorbilidades, como pueden ser una insuficiencia renal, una diabetes, una hipertensión, etc., puede generar una sepsis y una muerte. Es raro, porque obviamente, gracias a Dios, el sistema sanitario hoy en día... Es muy raro. Llega a tiempo, pero puede pasar. Una persona, le voy a poner en un escenario, ¿vale?, para que usted más o menos me diga hasta dónde puede llegar usted con sus conocimientos, en el sentido de la prudencia suya como cirujano. Una persona con 80 años, que ya no es mayor, ya se lo puedo asegurar, no es mayor. Hoy día no. Por eso hago 80 años, llevo con gente por ahí, 75, 80 años, y bueno, es una barbaridad como la calidad de vida, lo que han conseguido la ciencia y los médicos, ¿verdad? Llega a su consulta y le dice, mire, yo tengo este juanete, tengo 75, 80 años, ¿vale?, y tengo dolor. ¿Usted lo operaría? Sí. ¿No hay ningún problema? ¿Aunque tenga distintas enfermedades? No, porque, por suerte, la cirugía del juanete se puede hacer con bloqueos regionales. Bien. No hace falta una anestesia general, no hace falta una anestesia epidural. ¿Con riesgos mínimos? Mucho menor. Además, hay que tener en cuenta que con la cirugía percutánea, en particular, sale caminando del quirófano, literalmente. Claro. Con un zapato ortopédico especial, pero sale caminando. Siempre y cuando tenga una ayuda de un andador o unas muletas, para que no se nos caiga, porque es una persona con más déficit de estabilidad. Lógico. Se puede practicar la cirugía. De hecho, quitando el juanete, fue un dedo en garra, que es cuando el dedo se queda en esta manera, y rosa con el zapato y genera úlcera. ¿Eso lo opera usted también? Entonces, una señora de 84 años. Tenía ese problema. Sí. Y, bueno, lo operé y muy bien, muy contenta. Para que nos enteremos qué es la cirugía percutánea, o sea, ¿qué es la cirugía? Cuando usted le explica a un paciente, lo vamos a hacer a través de esta técnica, ¿qué le está diciendo? Lo que le estoy diciendo es que, en vez de abrir completamente la piel, por pequeñas incisiones, menos de un centímetro, consigo hacer varias, normalmente tres mínimos, consigo hacer la misma cirugía que sería con una incisión larga. Esto redunda en mejor recuperación, menor dolor, normalmente, porque se inflaman menos. Y, en cuanto a la recuperación, es igual, porque el cuerpo es igual, siempre se le haga la cirugía que se le haga, es decir, los tiempos de recuperación son los mismos. Claro. ¿Qué duración tiene la cirugía? Bueno, si fuese... De un juanete. Si fuese el juanete solo, aproximadamente hablamos de media hora. Media hora. De cirugía, no quiere decir... Ya, lavado, no sé qué, etcétera. Puede estar que esté una hora, hora y media en el quirófano, pero por todos los pormenores que conlleva una cirugía. Exacto. Pero lo que es en sí, o sea, su trabajo en intentar, en lograr que efectivamente desaparezca el juanete... Media hora. Media hora. Dolor cero. Pero, yo, como siempre digo a mis pacientes, antes de operar, y eso duele, yo no le puedo decir que duele o no duele porque yo no me he operado. Ahora, los pacientes míos que sí se han operado, yo pensaba que iba a doler más. Porque es común y es vox populi que todo vecino o todo conocido que nos dice, bueno, me voy a operar de juanete. No te operes porque eso duele muchísimo. Ya no, ya tenemos... Usted me ha dicho, lo ha dicho aquí públicamente hace un momento, de que si no duele, usted no lo opera. Correcto. Seguramente habrán otros cirujanos que sí lo operan. Probablemente. Los conoce además, seguro que sí. Algunos sí. Seguro que sí. Su teoría es por la del maestro que nos explicaba antes. Sí. ¿Vale? Pero hay señoras... ¿Se da el juanete en personas jóvenes? 30 años, 35, 20 y tantos años. ¿Se da el juanete? Sí, sí. Para esa persona es fundamental la estética. No hay dolor, pero no le gusta su pie. ¿Aún así no lo opera? Yo no. ¿Usted no? Yo no. ¿Por qué eso no es un problema de la estética? O sea, oiga, si vemos la medicina integral, lo vemos desde el punto de vista integral, esa persona tiene un problema. Y el problema es que no se siente bien porque tiene ese juanete que se descalza en la playa, lo que sea, y está incómodo. Bueno, cierto, pero el cirujano como tal, bajo mi punto de vista, no debe hacer aquello que no va acorde con su, digamos, filosofía. Código odontológico. Entre lo que dice que, entre otras cosas, se tiene que basar en la ética, en la buena praxis, entre ese tipo de cosas. Porque operarlo, es lo que decía usted, no duele, pero a lo mejor empieza después a doler. Claro. Y ahora hemos creado un problema. Hay una frase de los doctores Mayo, de la clínica Mayo, que decía, pues, la medicina solo debe basarse en el bienestar del paciente y en poderle dar las mejores opciones terapéuticas para su problema. Y yo dársela se la doy, pero lo que no puedo ver es en contra de mi filosofía. Le voy a hacer una pregunta, se la hice en el coche el otro día y se la voy a hacer aquí públicamente, porque yo no estoy con paños calientes. Y como ya sabe casi la respuesta, yo la sé, le dije, yo creo que usted es una buena persona, porque además yo me he informado de usted y además yo creo, bajo el punto de vista, que un médico tiene que ser una muy buena persona para empatizar con los pacientes, para saberse poner en el otro lado. A pesar de que no haya sufrido el dolor, intenta por todos los medios hacerlo mejor para el paciente, que eso lo hará casi todos los médicos, ¿no? ¿Usted cree que un buen médico tiene que ser una buena persona o no le ve usted el nexo? Hombre, tiene que haber un nexo. Yo creo que no viene de la carrera de ser buen médico, viene de fábrica, de casa. Sí, ¿no? Bueno, entonces las buenas personas nacen en casa, no nacen en la calle. Claro, o sea, la educación que recibimos en casa y la forma de entenderlo, ¿no? Pero, sí, entonces me dice más que sí que no, ¿no? Si lo razona llega a la conclusión de que sí, porque usted es incapaz. El hecho de usted rechazar una cirugía, que es dinero al final, porque es dinero, si yo opero más, gano más dinero, que es la gran mayoría de la gente que lo que hace, no es medicina, es casi todo. Sí, pero, bueno, volvemos al código. Usted rechaza en ese momento ganar dinero porque considera que no hay que operar, y no opera. Vaya a otro cirujano si quiere. Se está perjudicando, que para mí no se está perjudicando, para mí está haciendo lo correcto. Pero no es lo habitual, ¿eh? Gracias a Dios, para mí. Para usted, claro. Sigue usted con ese pensamiento. Me parece que médicos como usted necesitamos aquí en Canarias que nos asesoren y que muchas veces el paciente sepa lo que tiene que hacer. Porque es el gran problema, y se lo venía diciendo también, a veces estamos muy despistados. ¿A qué traumatólogo podemos ir? ¿Quién es el buen cirujano? ¿Cuál es el buen oftalmólogo? ¿Cuál es el mejor otorrino? Porque lo que decíamos hace un momento, don Antonio, cuando ya ustedes entran a intervenir, luego después la cosa puede ir de forma diferente. O sea, no se puede quedar bien. Es un camino de no retorno. Y es un lío, ¿eh? ¿Verdad que sí? Por eso hay que ir muy seguro a quién nos va. Sí. Ustedes en traumatología, lo que sí veo, pasa como con el ojo. Hace poco tuve aquí a don Vicente Rodríguez, un buen amigo, y tiene 10, por lo menos 10 oftalmólogos que cada uno se dedica a una parte del ojo. Y fíjese que el ojo es una cosa así, ¿no? Con la traumatología pasa igual. Sí. Sí pasa igual. Ustedes eligen una parte del aparato locomotor y a eso se especializan. Eso es mejor, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Siempre pongo el símil de los coches, aparte porque es mi afición, porque creo que es muy gráfico. Pero bueno, me vale el mismo fontanero o vale albañil. Si tenemos un albañil que sabe hacer los bastidores de las puertas, perfecto, y lo único que se dedica es a eso, pues yo quiero que me haga el bastidor de las puertas, no que me haga la pared del frontal de la casa, que me haga los bastidores de las puertas. Que lo haga bien, además. Exacto. Esto, salvando la distancia, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Usted cuántos pacientes ha podido estar viendo? ¿Cuántos bebés, más o menos, sobre todo del pie? O sea, ahora mismo está, don Antonio, está ahora mismo en la clínica San Roque. ¿San Roque más Paloma, eh? Correcto. San Roque más Paloma. Allí lo pueden encontrar y también en vecindario. Luego pondré la dirección porque es una acción muy seria, eh. Repito, aquellas personas que tengan problemas en sus pies con el tema de escuanete y otras patologías. Que vamos a ver, estamos hablando con una de las personas que merece la pena, por lo menos, que piensen en él. Y esta es la obligación de este programa y no me pagan ni un duro por decir esto. Está ahora mismo en San Roque de Melonera. ¿Cuántas cirugías hace de esto? Pues no sé, pongamos un mes, por ejemplo. Ve muchas. Ahora me imagino. O ha visto muchas. Bueno, vas a poner un año... Por ejemplo. Un año típico. Por ejemplo. Sería 2015. Ah, 2015. 2015. Vi unos 4.000 pacientes en total. ¿De esa patología? No, no, no. Ah, en total. En total. Esa patología podríamos decir que es quizás un 25%. Es decir, mil pacientes. Son muchos, eh. Son bastantes. Son muchos, eh. Y operados, pues, teniendo en cuenta que fueron 112 cirugías en el año, pues yo creo que también un 25%. O sea que... Es que todos los que veo y solo los que opero. Sí, sí. No, no, pero es una casuística importante. Muy bien. Respecto a los juanetes, me decía usted que la cirugía duraba una media hora aproximadamente. ¿El paciente sale caminando? Sí. ¿O tiene que estar ingresado? No, no. A buenos consejos de sedación, que obviamente hay que esperar a que el paciente se despierte, él puede salir caminando perfectamente. A lo mejor esta pregunta se la tenía que hacer en el ortopédico, pero como usted debe saber de esto, cuidamos mal, o a lo mejor no, eso lo tenía que preguntar usted, cuidamos muy mal nuestros pies. Sí, sí, sí. Como están allá, para allá... Como aguantan lo que le echen, pues el primer zapato que cojo me lo pongo. Y da igual que vaya a ir a correr, que vaya a estar 10 horas de pie. ¿Y tiene importancia eso, don Antonio? Mucha importancia. ¿Usted cuando va a comprar unos zapatos, dónde va? ¿A un centro comercial o qué busca, qué le pide al zapato? Lo primero que sea cómodo. Y después de ahí que sea bonito. O sea, primero cómodo y luego bonito. Sí, sí, sí. La gente hace lo contrario. Claro, entra por los ojos. Aquel me gusta, aunque me quede estrecho. Y no hay un número mayor, pues igual, me lo pongo y el pie va ahí apretado y sufriendo una barbaridad. Y aguantaré. O ya cederá el zapato. Claro. Y con los botines de... Botines. O sea, aquí, si estuviéramos en Tenerife diríamos los tenis, ¿no? Los tenis. Usted taruca, menos mal. También le recomiendo a usted que sea un botín de... Por supuesto. Es decir, ahora que está la moda de correr, por montaña. El running famoso. Sí, pero ahora por montaña. Es decir, ya la playera o el tenis, el botín, es diferente. Sí. Tiene unos tacos especiales para que se agarre más. La goma es más dura. Tiene unos refuerzos laterales. Incluso algunos son de caña alta porque los tobillos sufren mucho. Entonces necesitan un refuerzo. Nada que ver con un deporte como el pádel o nada que ver con un deporte como el squash. Claro. ¿Para qué? Claro. Entonces, es importantísimo. Hay que adecuarse al suelo, al sitio donde... Yo no digo que se tenga que comprar la mejor playera o la última que ha salido al mercado. ¿Por qué no? Porque no está al alcance de todo y porque no es necesario. Porque a lo mejor es incluso molesta para uno. Pero que sea adecuada al deporte o a la actividad, sí. ¿Qué lesiones se pueden producir por un mal calzado? Así que le venga a usted ahora mismo a la cabeza. Aquella gente que juega pádel o... Estoy hablando de los tobillos. Estoy hablando del talón. Estoy hablando de los dedos. Lesiones sencillas. Ampollas. ¿Por ejemplo? Muchísimas. Si seguimos ya por el camino subiendo, puede haber lesiones de dedos por presión. Puede haber guinces, obviamente. Fracturas. Claro. Fracturas. Que, bueno, ya es otro cantar. Ya no es una guince. Es otro cantar. Ustedes utilizan a veces también material de titanio. Sí. ¿Son materiales cuando lo utilizan, por ejemplo, un E15 o con una rotura de tobillo? ¿Eso se queda ahí? Normalmente sí. ¿Por qué? Porque no molesta. ¿No molesta eso? Porque no molesta. Porque no molesta. El titanio tiene una baja tasa de rechazo. ¿Y puede convivir la persona con ese tobillo? Perfectamente. ¿Sin ningún problema? Perfectamente. Ahora, si no fuéramos al libro, teóricamente mínimo debe pasar un año después de la fractura para poder quitar el material. Y la recomendación, pues eso, año y medio, dos años, pues retirar el material. Pero realmente eso no sucede. Fíjese usted que hay mucha confusión, ¿no? Cuando nos duelen los pies, porque los pies duelen y duelen mucho. Mucha gente que me está escuchando lo sabe. Un dolor es increíble, ¿no? Lo de rodilla está claro. Ahora hablaremos de la rodilla, ¿vale? Y de la artroscopia, donde don Antonio también es un experto, ¿no? Pero vámonos a esos dolores difusos en los que la persona lo primero que hace es ir a un traumatólogo. Pero muchas veces, y me duele el dedo, y me duele el dedo gordo, y estoy durmiendo y me da un dolor increíble. Y ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y a lo mejor vamos al traumatólogo, pero puede ser que sea de otro especialista, o puede ser que el traumatólogo, a usted le duele allí, pero el dolor realmente procede de la cadera o de la columna vertebral. ¿Será ese caso? Claro, claro. Nosotros por eso hacemos tantas preguntas, porque normalmente el dolor traumatológico suele ser mecánico, suele ser con la actividad, no con el reposo. Con el reposo nos da idea de otras cosas, por ejemplo, patología reumatológica, como puede ser la gota de noche, me duele el dedo gordo y un juanete, ¿no? Pues duele de noche solo, y literalmente ni la sábana puede rozar el dedo. O se me duerme el pie, pues puede ser de la columna, porque es una asiática. Esto se lo explico a los pacientes, los nervios, como llevan toda la sensibilidad, llevan la temperatura, llevan la vibración, llevan todo, pueden imitar lo que quieran. Entonces, yo puedo tener un dolor del dedo y puedo tener sensación de calor, y ese dolor no tiene nada que ver con el dedo, sino con el nervio. Claro. Oiga, y últimamente, últimamente no, esto es una realidad, podemos encontrar tumores en los huesos, ¿verdad? Sí. ¿Usted ve tumores que se producen en los huesos directamente o vuelvo a utilizar la palabra como comorbilidad de una metástasis? Hombre, es más frecuente la metástasis. Vale. De verla es más frecuente. Vale. Incluso tumores en músculos, tejido graso, tendón, etc. Los tumores del aparato locomotor normalmente son el 1% de todos los tumores, o sea que es muy bajo y la mayoría son venidos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oiga, yo voy cumpliendo años y me duelen los huesos, me duele al levantarme, cuando camino me duele. Cada vez voy viendo, es normal también que uno a medida que va cumpliendo años, que ya no me encuentro igual, don Antonio, que cuando tenía 30 años, ya no toqué para levantarme y las pies y me duelen las rodillas y me duele. Uno que tiene que convivir con ese tipo de dolor y no pasa nada. No. Yo soy partidario de ganar calidad de vida. ¿Y cómo se gana calidad de vida? Si hacemos una vida saludable, si hacemos un deporte saludable, que ella lo hace. Hay medicamentos o hay sustancias que pueden ayudar a esto. Por ejemplo, la glucosamina para las articulaciones, el conditín sulfato, etc. No hay ningún estudio demostrado que regenere, pero sí que alivie el dolor. Que ayuda. Y aliviar el dolor ya es la mitad de la pelea. Claro. O sea, que lógicamente no tiene uno que convivir con dolor. Sufrir, no, por favor. Mire, una cosa. Seguramente si yo tuviera una persona aquí le haría esta pregunta. Mire, yo camino, se me ha caído algo por atrás, pero creo que de momento va todo igual. Mire, yo camino y antes caminaba y podía caminar y me encontraba perfecto. Porque una persona cuando camina, se lo sabe usted, pues oiga, está haciendo un ejercicio que es rehabilitador para todo. Para el corazón, para los pulmones, para la planta del locomotor, para todo. Para el estómago, para todo. Pero ahora me duele y ahora yo no camino, porque me duele, me duele mucho. ¿Qué le recomendaría a usted a una paciente si le hiciera, a un paciente si le hiciera esa pregunta? Hombre, una vez estudiado... Te duelen las piernas, ¿eh? Mucho dolor en las piernas. Una vez estudiado, hay dos causas fundamentales por las que las piernas duelen cuando uno camina. O vascular o neurológica. Neurológica, dicho. Sí, porque hay dos tipos de claudicación. La claudicación es cuando uno cesa de hacer una actividad. Por ejemplo, claudicación intermitente vascular es porque hay una obstrucción en las arterias. Entonces, cuando le demandamos más carga, los músculos piden más sangre, pero la arteria está obstruida. No puede darle más sangre, por tanto, el músculo se queja y duele. Pasa mucho a los diabéticos. Correcto. Y la claudicación intermitente, pero neurológica, es muy típica de las estenosis de canal. La estenosis de canal, pues, en el canal lumbar, que es por donde discurren todos los nervios que van hasta las piernas, en la medida que vamos caminando, también vamos estrechando los nervios. Y en la medida que ahogamos ese nervio, pues, digamos, la electricidad, el impulso no llega y también la musculatura se queja. ¿Y qué solución tienes hoy? ¿Cirugía? ¿En esa estenosis de canal? En principio habría que hacer un buen estudio. ¿Si se llega a esa conclusión de que es arriba? Puede que con rehabilitación mejoremos. Con la rehabilitación. Mejorar significa mejorar la clínica. Es decir, mejorar el dolor, mejorar el caminar. O sea, la estenosis ya está hacia atrás. No se puede ir sin cirugía. Sí. Sin cirugía. Mire una cosa. ¿Qué tiempo me queda? Me quedan 10 minutos para cubrir casi 45 minutos del programa y no más a lo otro día de casi todo lo que hay que hablar. Pero mire, nos meten unas cosas en la televisión que yo es que me quedo flipado, ¿sabes? Desde una especie, digamos, de rodillera o una cosa, que se pone uno en la rodilla y le cura todo. ¿Usted sabe que era esas cosas? No. Obviamente el efecto placebo cubre el 50% del dolor. O sea, que puede ser alguien que le vaya bien. Sí, sí, claro. Oye, pues esto me ha ido. Yo lo veo en una televisión. Si me he puesto esto, puede ser alguien que le vaya bien por el efecto placebo. Por efecto placebo. Incluso puede haber alguien que le vaya bien porque funciona. La dificultad está en demostrarlo. Es imposible. Pero usted no se lo cree. Sí, en un estudio. Bueno, pero ahí no puede haber estudios, ni puede haber nada. Por eso. Si hubiera estudios, se lo llevaría a los médicos. Claro. Si fuera serio, en vez de ponerlo en televisión, se lo llevaría a los médicos, ¿no? Que son los que tienen de alguna forma que colaborar en ese tema y decir, sí. Pues hay sociedades médicas que dicen que sí, que puede ir bien en un porcentaje determinado. Porque milagros alurde, ¿no, don Antonio? Correcto. No, correcto. Bien, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver mucho con la traumatología y que hay mucha patología, que es el hombro, donde don Antonio también tiene mucha experiencia, ¿no? Este hombro con eso del manguito roto y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que está pasando con el hombro? Que últimamente yo he escuchado mucha patología de hombro. Bueno, lo castigamos, ¿eh? Sí. El hombro se mueve y trabaja hasta dormido. O sea que estamos en un lado, ponemos la mano debajo. Nadie se da cuenta, pero cuando dormimos con la mano debajo de la almohada, estamos literalmente machacando el manguito. Y también cuenta, no solo cuando cogemos peso. O sea que también dormimos mal. Como podemos. Algunos como podemos. ¿Pero se recomienda dormir de alguna forma? Hombre, siempre hay que dormir de una manera cómoda. Pero obviamente cuando uno está dormido no controla su movimiento. Va buscando la posición. Exacto. Y para allá. Pero es verdad, ¿eh? Nos pasamos la noche, por ejemplo en mi caso, doy más vueltas que un trompo, ¿eh? Ahora de este lado, ahora de aquel. Intentando buscar esa comodidad que me permita no sentir dolor. Porque yo en el hombro también lo tengo machacado también. Te puedo contar lo que, bueno. Entonces el hombro es una articulación compleja, ¿no? Sí. Sí, es muy compleja porque es muy móvil y muy importante. Es decir, sin el hombro, pues casi casi no podríamos ni comer. Bueno, porque gracias al hombro nos peinamos, alcanzamos las cosas en diferentes sitios, practicamos deporte, trabajamos. Lo digo con mucho respeto, ¿eh? Pero es muy importante. Hasta incluso la hora de FKR de limpiarse, ¿eh? Por supuesto, sí. Pero la rotación no llega. Parece una tontería, pero si tienes una afectación del hombro, no te puedes ni limpiar, ¿eh? Es básico. O sea, oiga, estamos hablando de que es muy importante. Es agradecida la cirugía del hombro. Pasa como en el juanete que usted le dice, aquí no. Aquí usted manda radiografía, resonancia, lo que proceda. Y si hay que operar, se opera, ¿no? Correcto. Normalmente el hombro suele ser agradecido porque con rehabilitación suele mejorar. Sí, es verdad que a la hora de operar necesitamos un poquito más de habilidad. Sí. Porque es bastante exigente la cirugía. Operar por artroscopia es muy bonito, cara al público, pero para el cirujano es muy demandante. Y necesita una pericia que, bueno, solo se consigue con práctica y sobre todo con una buena indicación. Eso es básico. O sea, que usted antes de llegar a la cirugía siempre hay unas medidas conservadoras que hay que primero ir a ellas, ¿no? Intentarlos. Que es con la rehabilitación. De todas formas, muchos mejoran con la rehabilitación y no se llega a la cirugía. Sí, sí, sí. Porque conseguir tener el hombro tampoco tiene que tener el 100% de funcionalidad. A lo mejor tenemos un 80, un 85 y es suficiente para hacer nuestra vida normal. Sí. A veces esto es difícil de entender en el paciente. Claro. Pero para nosotros, efectivamente, un hombro funcional no es un hombro perfecto. Son cosas diferentes. El que lance un disco a lo mejor o el que lance una jabalina la contará otra película. Claro. Pero yo no tengo que lanzar ninguna jabalina. Yo hago una cosa normal y voy bien. Sí. Como colocarse uno en el cinturón de seguridad. Cosas elementales que necesito hacer todos los días. Y con un 80, 85% tengo calidad de vida, ¿no? Sí. Vamos a ir a publicidad. Hemos cubierto la primera parte. A la vuelta terminaremos hablando del hombro. Vamos a ir a la rodilla y seguiremos disfrutando con don Antonio Hernández, taromatólogo, que nos encuentran ustedes en el Hospital San Roque Melonera y en vecindario. Ahora pondremos los teléfonos. Porque ante cualquier cirugía de pie, como son los juanetes y las patologías que hemos estado hablando, es un máquina, es en serio. Vámonos a publicidad. Volvemos enseguida. Vámonos a publicidad. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Ya a la venta. Próxima apertura de Bricomart en Las Palmas, el día 15 de marzo a las 7 de la mañana. El almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales y los particulares.